El inframundo de Takodana se ha tomado el día para dar paso a los Madlet, lo cual no parece nada común. ¡El comandante de las tropas tiene un sable de luz! ¿Dónde están los demás? El lado oscuro tiene su primera baja en un tiempo récord. No se preocupen, ya lo he hecho antes. ¡Cuidado! Lo divertido empieza ahora. Esto debería llamar su atención. Me sorprenda que te atrevas a enfrentarte a mí. ¡Vengan a Vader como puedan! ¡Vengan a Vader! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están escondidos! ¡Suscríbete! 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 Iperextermina a la competencia. ¡Muelas! Prácticamente maten. Lástima que no la puedas cobrar. ¡Muerra! Todo es parte del plan. ¡Detengan eso! ¡Muelva a la presión! ¡Sufre! ¡No! ¡Espanía! ¡Muelas! A mitad del camino hacia la victoria. ¿Qué hay que hacer para encontrar? ¿Todo bien? Por aquí, a la izquierda Buenas tardes Deberían perder más esperanza Es la voluntad de mi Supongo que se acabó La prefiere a subir Muy amable por tu parte Espero que funcione Solo un híper extermina a la competencia ¡Tiren las armas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tú y también te extrañen! ¿Viniste por mí? No, no, no Mala suerte, amigo ¡Ey! ¡Por aquí! ¿Te atreves a desafiar a un SID? ¡Lide de Smoke! ¡Eres muy amable, ¿no? ¡Mire la batalla que hay frente a ustedes! ¡No detrás! ¡Te vi! No hay tiempo para cumplirlos ¡No hay tiempo para cumplirlos! ¡No hay tiempo para cumplirlos! ¡No hay tiempo! ¡Son luchadores, ¿eh? ¡Nada personal! ¡No hay tiempo para cumplirlos! ¡No hay tiempo para cumplirlos! ¡Ya se llama! mortífero de Tandomir, traza el camino hacia la victoria y Maul lleva a cabo el asesinato final del encuentro. ¡Gracias!